¿Cuál fue el peor show que recuerdas que tuviste? Ay, un trago de cerveza. Salud. Es a llorar, ¿eh? Agarren sus Kleenex porque... A ver, justo yo estaba en este momento en la uni. Creo que acababa de salir de la uni. X, llevaba dos días haciendo stand-up. Dos días, había tenido cinco shows en Puebla y me había ido bien en todos. Entonces yo decía, güey, ¿quién es Sofía Niño de Rivera? ¿Sabes? O sea, me la pela. O sea, así, pero así de egocéntrica, ¿sabes? O sea, eso es muy importante en la historia porque había mucho, mucho, mucho ego. Entonces yo decía, no mames, nací para esto, güey. Lo traigo en mis venas. Jamás me había venido para la Ciudad de México. Hay una cosa que entre comediantes se dice tallerear. Entonces tú traes una idea de un chiste y yo me junto con ustedes y les digo, güey, quiero hablar acerca de cuando pones galletas en la mesa y nadie se las come. Ah, y cada quien como que va aportando ideas, ¿no? Jamás había tallereado mis chistes con nadie. Después ya entendí que hay un proceso en el stand-up, ¿ok? Cuando tú empiezas, tienes que ir a probar material, empiezas como con el mismo material y lo que debes de hacer primero es sacar cinco minutos efectivos. Bueno, yo llevaba un mes, te lo juro, no es broma, llevaba un mes y yo decía que yo ya tenía 40 minutos. Ay, cabrón. Claro, porque soy un genio. Sí, obvio, obvio. Sí, sí, yo decía que es que estoy cabrón, o sea, estoy cabrón. Este pedo va más allá. Sí, o sea, genio, soy un genio, ¿ya sabes? Y fue la feria de Puebla. Y entonces el que organizó la feria de Puebla era amigo de mi tío y trajo stand-uperos. Y sabía que yo estaba haciendo stand-up. Y buen pedo, obviamente, me dijo, María, véntele a abrir a... Eran Alex Fernández, ajá, Talavera, Juan José Covarrubias, Fran Evia, Fran Evia, ¿quién me está faltando? Chin, chin, chin. Ay, me está faltando alguien y no me acuerdo. Bueno, persona que te me olvidaste, una disculpa. Bueno, pero con Alex Fernández tienes. Ajá, ajá. Y salí, salí a dar el show, ¿no? Y además salí bien peda, porque estaba bien nerviosa y pues ya les conté que tengo un problema de alcoholismo, ¿no? Y ya salí y me empezó a ir horrible. ¡Obvio! ¡Obvio! ¿Qué es horrible? ¿Qué es horrible? A ver, ahí va. O sea, me subí a un escenario de 5 mil personas o más cuando no tenía las tablas, cuando no tenía la experiencia, cuando no tenía la rutina y me empezaron a chiflar. Toda la feria me chifló, ¿ya sabes? ¡Ajá! Ella, toda chiquita, porque tenía... O sea, ahorita tengo 31, ahí tenía 25, 26. Y yo... ¡Hola! ¡Mierda, qué hago! Y yo, o sea, yo no me acuerdo. Pero dice mi mamá, a ver, la cagaste horrible, pero a mí me impresionó que todo el tiempo seguiste parada. O sea, así, fuerte, ya sabes, no puede... Y en eso ya pasó un güey, me pasó una pantalla que decía, ¡corta, corta, corta! Y yo, bueno, eso es todo, les presento a Alex Fernández. Obviamente todos los comediantes me hicieron chistes míos, ¿no? O sea, me bajé del escenario, estaba conmigo mi mejor amiga, me vio y me dijo, ¿quieres llorar, verdad? Y yo, sí. Y me dijo, vamos al pasto para que estos güeyes no te vean llorar. Entonces ya le dimos la vuelta como a los camerinos y yo berreaba. Y además, ego mil, culpaba a la gente. Ya sabes. Estos pinches pueblerinos no tienen ni idea de mí. Mendejos, no mentiras. Así, güey, mal, mal, mal. Ya después hablé con los comedios. O sea, me relajé, lloré, dije, ok. Y después, pues dije, Dios me puso esto. Aparte, Dios, yo ni soy creyente, pero es que suena más padre, ¿no? Dios, Buda, Mahoma, la energía. Dios me puso esto en mi camino. Y entonces ahí le bajé como diez mil rayitas a mi ego. Y dije, güey, no eres nadie. ¿Qué? ¡Gracias!